Hay que ver las historias que nos cuentan por las redes sociales. En concreto, hoy una suscriptora nos dice que tiene dos gatos y que habían lavado la ropa y le habían echado una especie de spray para que la ropa oliese mejor y que uno de los gatos se revolcó por encima de la ropa recién echado el spray. Y entonces el otro empezó a bufarle porque no le reconocía. Me preguntan que si los gatos pueden perder su olor. Los gatos pueden adquirir el olor de otra serie de perfumes y demás que hay por casa y entonces entre ellos no se reconocen porque han perdido el olor que les caracteriza a sus feromonas. Eso puede pasar bastante frecuentemente. Lo que pasa es que con el paso del tiempo la cosa volverá a su cauce y tus gatos se volverán a reconocer sin ningún tipo de problema. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando le lavas un poco su cama o lo que sea que la metes a la lavadora y la sacas oliendo a suavizante y a detergente y tu gato pasa de usarla. Yo lo que suelo recomendar en estos casos es que algún miembro de la familia se siente un rato encima de la cama para que esa cama vuelva a adquirir el olor de la casa y el gato no la reconozca como algo extraño. Y bueno, pues si el gato ha cambiado su olor en este caso concreto pues bueno, ya volverá a su olor normal cuando se vuelva a impregnar de sus propias feromonas. Gracias. 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 Gracias.